La revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión en la que vamos a estar orientándonos, educándonos sobre un tema muy delicado. Los aneurismas son considerados bombas de tiempo que pueden literalmente estallar en nuestro cerebro en cualquier momento, por eso es una condición muy preocupante porque se puede presentar de manera súbita y para aclarar dudas conversamos con el doctor Rodolfo Alcedo Guardia, neurocirujano. Buenas noches doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Grenda. Doctor, me parece que una pregunta frecuente, constante es si se presentan síntomas, si hay algún tipo de indicador antes de que un aneurisma en efecto se convierta en una amenaza a la vida. Bueno, la mayoría de los aneurismas, voy a empezar por definir un aneurisma, un aneurisma es una debilidad en una arteria, específicamente aneurismas cerebrales son arterias que están dentro del cerebro, se debilita la pared y se forma como un globo, ¿verdad? Y ya sea se rompen o causan algún síntoma previo a la ruptura que nos sugiere que puede haber un aneurisma. Entonces es importante distinguir, porque son dos entidades completamente diferentes, un aneurisma no roto versus un aneurisma roto. Los aneurismas cuando se rompen en el cerebro causan lo que se llama una hemorragia subaracnoidea y el nombre de subaracnoideo viene porque es donde las arterias en el cerebro se viven, habitan, su lugar anatómico es en el espacio subaracnoideo que es, por eso se le llama subaracnoidea a la hemorragia cuando se rompen. Pero hay un gran número de pacientes que viven con aneurismas y no saben que tienen aneurismas. El número específicamente es una de cada 50 personas en el mundo vive con un aneurisma y no lo sabe. O sea que es un número alto, uno en 50 es bastante gente. Y los signos y síntomas de estos aneurismas no rotos son dolores de cabezas intensos, ¿ok? Y algún síntoma neurológico asociado a una compresión de un nervio. Los aneurismas viven en el espacio subaracnoideo, tienen proximidad a los nervios, los nervios son cables eléctricos que llevan la señal de movimiento, llevan electricidad a los músculos y los mueven, en este caso los músculos de la cara. Y de la cara, de los ojos y básicamente hay algunos aneurismas que tienen relación a estos nervios y van a causar síntomas visuales en algunos casos, van a causar alguna páresis, o sea un mal funcionamiento de uno de estos cables eléctricos de uno de estos nervios craneales y van a tener un déficit de un nervio craneal los pacientes. Eso es en el caso que el aneurisma se expanda y cause compresión nerviosa. Ok, muy bien. Así que algún tipo de efecto neurológico se manifestaría en el rostro principalmente, no en otras partes del cuerpo. Principalmente sí, en el rostro, muy específicamente en los ojos, ya que hay varios nervios que van a darnos movimiento en los ojos y cuando los aneurismas están en proximidad y crecen pueden comprimir estos nervios. Usted mencionó también dolor de cabeza intenso y de inmediato. Sé que las personas que nos estén viendo ahora se preguntarán, ¿se puede confundir con migraña? Definitivamente. Pero voy a hacer una diferenciación entre lo que es un dolor de cabeza de un aneurisma no roto y un aneurisma roto. Un aneurisma roto, cuando se rompe, va a causar típicamente, la gente se queja del peor dolor de cabeza de su vida. Muy importante, es muy característico. Se presenta de una manera súbita y es intensidad 10 de 10. Uno le pregunta del 1 al 10 cuán malo es el dolor de cabeza y la gente sin duda va a contestar el peor dolor de cabeza de mi vida. Los otros dolores de cabeza, de aneurismas no rotos o de otras enfermedades, son dolores de cabeza que se pueden manifestar en un sinnúmero de entidades clínicas. Desafortunadamente el dolor de cabeza acompaña a múltiples síndromes y enfermedades y es una queja común que hay un overlap, hay una presentación en múltiples enfermedades y la gente se queja de eso, es algo muy común. Entonces la gente lo puede confundir definitivamente con una migraña, lo puede confundir con algún otro tipo de síndrome neurológico, puede estar ocasionando dolor de cabeza o cefalea. Entonces depende, los dolores de cabeza de aneurisma típicamente aparecen de manera súbita, no avisan. Las migrañas típicamente avisan, tienen un aura o algún olor particular, alguna luz, algún sonido que la gente dice me va a dar un dolor de cabeza o algo que ingieren, algo que está asociado a la dieta, consumen alguna bebida, algún alimento que ellos saben que les va a ocasionar migraña y tienen ese aviso de que viene la migraña. Entonces la diferencia es esa, la diferencia es que estos dolores de cabeza aneurismáticos no avisan, no hay nada que nos sugiera que vienen y se presentan de manera súbita. Cuando son rotos, cuando se rompen, son muy intensos, 10 de 10, peor dolor de cabeza de su vida. Cuando no, son otra presentación, pero son súbitos. Entonces hoy en día realmente hay tanta facilidad de obtener estudios de imágenes que detectarlos pues es mucho, mucho más fácil. Doctor, claro, y si precisamente a través de un estudio de imágenes se puede detectar un aneurisma no roto, ¿se puede intervenir quirúrgicamente para evitar precisamente que se rompa? Definitivamente que sí hay, pero hay aneurismas que tienen indicación no rotos y hay aneurismas que ameritan observación o están en una localización que no presenta un riesgo de vida o muerte ni de daño neurológico al paciente y se observan. Muchas veces pasa que la gente se queja de X cosa y entre esas cosas es un dolor de cabeza, le hacen un estudio de imagen no invasivo del cerebro y detectan un aneurisma ya sea en un MRI, en un CT scan, en un MRI angiogram o en un CT angiogram. Cuando eso ocurre, típicamente llegan a la oficina de un neurocirujano vascular y la gente llega preocupada, tengo un aneurisma, me voy a morir, tengo una bomba en la cabeza, me va a estallar y sí, o sea, muchas veces no hay que hacer nada con algunos aneurismas, depende del tamaño. Si es un aneurisma pequeño, hay aneurismas que son tan pequeños que presentan un riesgo de ruptura cercano a cero, estadísticamente hablando, en estudios que se han hecho observación en múltiples instituciones, países y de gran número de pacientes, así que no necesariamente tener un aneurisma estás condenado a que se te va a romper. Eso es alentador. En caso de detectarse uno que sea grande, ¿hay manera de tratarlo para contener ese crecimiento o incluso reducir ese tamaño? La idea del tratamiento de un aneurisma es eliminarlo de la circulación, no es reducirlo de tamaño, no es nada, es sencillamente eliminarlo de la circulación cerebral porque las arterias son mangas que llevan sangre, ¿verdad? Del corazón, pasan por el cuello, entran al cráneo y le llevan sangre al cerebro. ¿Qué pasa? Eso es un flujo laminar, no sé, en la escuela secundaria, en física, vimos lo que es un flujo laminar y obviamente cuando ese flujo laminar es interrumpido por un globo, en este caso una debilidad en la pared, hay turbulencia y eso es lo que ocasiona el cambio de presión en la pared y puede hacer que se rompa. Entonces, las maneras de tratar el aneurisma es eliminarlo de la circulación, ya sea por afuera, abriendo la cabeza, viniendo afuera de la manguera, de la manga y poniéndole una grapa al cuello del aneurisma y de esa manera ya no se llena y se elimina esa turbulencia. Eso es un clipping de aneurisma, un grapado y se hace abriendo la piel, abriendo el cráneo y navegando con mucho cuidado los pliegues del cerebro hasta llegar a esa arteria y poniéndole una grapa ahí. Esa es una manera en la que yo arreglo el aneurisma. También hay método endovascular que es una variante un poquito más moderna y menos invasiva y hay varias maneras endovasculares de resolver un aneurisma. Unos son con coils, coils son unos pequeños resortes, unos alambres que uno va creando como una muñeca, una muñeca rusa. ¿Ok? Sí. ¿Entiendes el concepto de la muñeca rusa? Que uno tiene una muñeca... Las madrioshkas, que hay una dentro de otra. Correcto, sí. Hay una dentro de otra hasta que uno llega a una bien pequeña. A la pequeñita. Uno hace una bien grande, una canasta grande y va poniendo canastas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llenarla de una manera sólida y firme. Esa bolita como una bolita de lana, pero en este caso son alambritos microscópicos que uno mete dentro del aneurisma y de esa manera ya no hay flujo dentro de la burbuja del aneurisma y vuelve el flujo laminar. ¿Ok? Eso es el coiling. ¿Y cómo se introducen? A través del brazo o de la ingle, por catéteres y microcatéteres, se navegan con máquinas de rayos X y medio de contraste. Esa es una manera de hacerlo endovascular. Otra manera es el coiling asistido por stents. En casos que el cuello del aneurisma sea muy grande y no se sostenga esa muñeca que creamos, esas canastas, ese grupo de canastas, la bolita de lana que hicimos con los alambritos, con los resortes, se caiga y obstruya el tubo principal, la arteria principal, nos ayudamos de stents. Esa es otra manera de hacerlo endovascular. Hay una tercera manera de hacerlo endovascular que es poniéndole un stent que remodela la arteria y eso es los diversores de flujo que básicamente es un bypass interno. O sea, ahí ponemos una malla, un stent de arteria normal a arteria normal en la cual incluimos el cuello y el aneurisma y el flujo hacia adentro del aneurisma se enlentece, se pone muy lento y se colapsa. El aneurisma se desinfla, se trombosa y la pared del aneurisma vuelve a formar parte de la pared de la arteria normal por medio de epitelialización y uno absorbe, básicamente el cuerpo absorbe la malla y crea una arteria nueva, una cicatriz en esa malla y vuelve el flujo laminar, es importante en la patología de la ruptura de los aneurismas. Ahora hay un device nuevo que son los devices intrasaculares. ¿Qué quiere decir eso? Están dentro del saco del aneurisma, dentro de la burbuja, se coloca como un corcho, un corcho al cuello del aneurisma y se elimina el flujo adentro del aneurisma y es el mismo concepto, lo único que en lugar de un diversor de flujo, una malla larga, se coloca el device dentro del saco del aneurisma y eso es básicamente los últimos, las alternativas que hay para tratar los aneurismas. Y de esa manera entonces se desvanece o se integra de nuevo a la pared de la arteria. Se elimina el flujo hacia adentro del aneurisma, se vuelve el flujo laminar y al ya no tener flujo se trombosa y se va colapsando, se cicatriza, esa debilidad del cuerpo lo va cicatrizando. Cuando se utiliza alguno de estos tratamientos, estas herramientas y con éxito, luego hay riesgo o probabilidad de que resurja, de aparezca un aneurisma. Sí, hay riesgo de formación de nuevos aneurismas, es bien bajito el riesgo pero ocurre, lo he visto, que pasa, se ha reportado, se ha publicado acerca del tema. Y también la bola esta de coils que creamos, la muñequita, el flujo la va compactando y puede resurgir. Pero hoy en día hay nuevos coils más resistentes a esto, ya la tecnología ha avanzado bastante para evitar que esto suceda y cada vez el número es más bajo de las recurrencias. Sin embargo, hay recurrencias y por eso hacemos estudios de seguimiento, estudios vasculares no invasivos e invasivos y entonces de esa manera detectamos si hay una recurrencia y la resolvemos. Esto, si se capta a tiempo, si se detecta a tiempo, se puede resolver de la misma manera que originalmente se trató. Eso es muy alentador también. Doctor, de otra parte entonces, la persona que por ejemplo tiene un aneurisma y revienta. Sabemos de algunos casos en los que, bueno, el episodio es muerte fulminante. Pero hay otros en los que hay oportunidad de que la persona sea atendida. Hay casos, le pregunto, si en efecto hay casos de personas que tienen un aneurisma que revienta y esa misma persona le alcanza a pedir ayuda para entonces ser trasladada al hospital, ser intervenida. Supongo que la intervención quirúrgica tiene que ser lo más rápido posible. Así es. Ahí vamos a dividirlos en tres grupos. El caso hipotético que se rompa un aneurisma, los pacientes caen en tres grupos. Hay una regla, lo que le llaman rule of thumb, una regla estadística que dice que una tercera parte mueren en el momento que se rompe el aneurisma. Una tercera parte se rompe el aneurisma, pero están como tú lo describes, despiertos, con un dolor de cabeza intenso, piden ayuda. Eso es un tercio. Y hay otro tercio que están en un estado neurológico comprometido, pero llegan al hospital y sobreviven, pero con déficits neurológicos. La idea de tratar los aneurismas es que no se vuelvan a romper. No sé por qué, ya una vez la ruptura dentro de las primeras 24 horas es alta la probabilidad. Las primeras 24 a 48 horas es elevadísimo, que es un resangrado. Así que es asegurar el aneurisma y cuando digo asegurar es taparlo y sacarlo de circulación. O sea, que no esté envuelto en el flujo cerebral para evitar una re ruptura, un resangrado. Así que es súper importante detectarlo a tiempo y tratarlo lo antes posible. ¿Se ha medido la expectativa de vida de las personas que tienen estos episodios? Obviamente cuando pueden ser intervenidos quirúrgicamente a tiempo. Sí, eso es la misma estadística que te acabo de decir. Hay una tercera parte de personas que sencillamente no sobreviven el evento inicial. Una tercera parte les va muy bien, regresan a su vida normal. Absolutamente como si nada pasaba. Un poquito más de la tercera parte. Y hay otra tercera parte, hay otra tercera parte que sobrevive y tienen algún problema neurológico que les hace la vida un poquito más difícil, pero que tienen calidad de vida. Tienen una vida, los sobrevivientes de aneurismas son personas que están agradecidos de una segunda oportunidad, de terminar algunos proyectos, de compartir con su familia, de estar presente. Y esa es la meta de, digo, por eso me dedico a lo que me dedico. Quiero que esas personas vuelvan a su vida, que disfruten su tiempo aquí. Doctor, verdad, sin asustar a las personas, pero me parece que, al menos en Estados Unidos, si se ha documentado, a qué género afecta más, en qué edades se manifiestan más. Sí, de verdad que me da un poquito de pena decirlo, pero es más común en las mujeres. Y me da pena porque en las mujeres hay muchísimas enfermedades que son, es más común que las aquejen al sexo femenino. Es más común en las mujeres y los aneurismas son, entre la tercera y quinta década de la vida, es cuando se rompen y se presentan. ¿Entre los 30 y los 50 aproximadamente? Entre los 30 y 60 años, de la tercera a la quinta década. Ok, ok. Es muy común, ahora hay casos en la curva que son los outliers. Hay gente que se le rompe un aneurisma más temprano, hay gente que se le rompe un aneurisma más tarde en la vida. O sea, yo he tratado pacientes tan viejos como 90 años, con aneurismas rotos, o tan jóvenes como 11, 12 años. Wow, niños. Sí, sí, así que la gran mayoría, estadísticamente hablando, está entre la tercera y la quinta década de la vida. ¿Hay factores de riesgo? Sí, cómo no. Obviamente, si naciste con dos cromosomas X, es un factor de riesgo. Claro. Si fumas, es altísimo, ¿verdad? La formación de aneurismas es mucho más común y elevada en fumadores. Hipertensión, cualquier cosa que haga daño a la pared de las arterias, de los vasos, y los debiliten, puede fomentar la formación de aneurisma. Otra cosa importante, hay enfermedades congénitas. La gente que nace con problemas de la colágena. La colágena son los bloques con los que se construyen las arterias, y en este caso, si hay algún problema en la formación de la colágena, pues una colagenopatía, como le llaman, van a haber una propensidad de aneurisma. Hay otras enfermedades de los vasos también que pueden tener mayor probabilidad de formación de aneurisma. Sí, dígame. No, entonces, también, ¿verdad? Cuando, a mí siempre me gusta hablar de prevención, pero dejándome llevar por lo que nos acaba de decir, aquí sería, obviamente, evitar el cigatillo, no fumar, y procurar, entonces, tener una presión arterial saludable. Cien por ciento, así es. Porque las cosas uno no las puede controlar, el género y condiciones genéticas. Es correcto, sí, las condiciones genéticas, pues, hasta el momento, al año 2020, son pocas las que se pueden prevenir y corregir, pero definitivamente, si eres fumador, dejar de fumar. Si tienes una dieta desbalanceada, que te estás haciendo daño con tu alimentación, pues, es prudente cambiarlo. Y control de la presión, hay distintas maneras de controlar la presión, controlar el colesterol, todo va asociado realmente a la dieta y a la inflamación. Evitar cosas que causen inflamación, evitar cosas que le ven la presión, este tipo de cosas pueden, obviamente, impactar de manera positiva y hasta cierto punto disminuir las probabilidades de formación de aneurisma. Muy bien. Y por último, doctor, como dijo al principio, que tal vez una de cada 50 personas puede tener un aneurisma y no lo sabe. Digamos, o sea, a través de, es que no sé si a alguien de momento se le ocurra hacerse un TC, una tomografía computadorizada, algún estudio de imagen, ¿se pudiera detectar de esa manera? Sí, definitivamente. Sí, hay gente que se queja por algo y, como te dije, ahora es tan fácil y hay tantos centros donde uno puede hacerse una imagen, una neuroimagen, donde se puede detectar esto, que hay gente que llega a mi oficina con un hallazgo incidental, como le llamamos. O sea, no estaban buscando nada en particular, o estaban buscando X cosas y encuentran un aneurisma que no tiene nada que ver con la sintomatología ni con la queja, pero lo encuentran. Y muchas veces estos pacientes, pues yo les digo, mira, tienes ese aneurisma, lo has tenido por mucho tiempo, probablemente es muy pequeño, no va a pasar nada, lo vamos a observar y le hacemos estudios seriados para seguir, que no haya cambios en la morfología ni en el tamaño. O también hay gente que se realiza un estudio e incidentalmente encuentra un aneurisma de un tamaño que las probabilidades de ruptura son más elevadas y el riesgo-beneficio, que es lo que uno pone en una balanza, el riesgo de tratarlo versus el riesgo de observarlo. Y si el riesgo de tratarlo es mucho menor que el riesgo o la probabilidad de que se rompa computado en la anualidad o en la expectativa de vida del paciente, pues uno procede a arreglar el aneurisma. Así que ese es el balance y esa es la data que hay que procesar, hay que discutirla con el paciente en su momento. Claro, y como usted nos dijo, ¿verdad?, explicándonos los distintos tratamientos que existen, hay varias opciones que se han ido afinando para aumentar su efectividad y poder atender a la persona con aneurisma de una forma menos invasiva. Y eso todo es un método. Sí, todos esos métodos son efectivos y son buenos y tienen su indicación. No quiero que me malinterpretes en lo de la no invasividad, o sea, yo le abro la cabeza a la gente y la gran mayoría de las veces que lo hago, gracias a Dios, la gente vuelve a su vida normal. O sea, no hay que tenerle miedo a una cirugía vieja, porque eso estaría yo hablando mal de la especialidad a la que le he dedicado la mayor parte de mi juventud y mi vida. Entonces, no es así, eso es un misconception, eso no es correcto. Abrir la cabeza está bien cuando está indicado y cuando no hay otra alternativa endovascular igual o superior a una cirugía abierta. Pero yo tengo pacientes, voy a poner ejemplos, yo tengo pacientes que tienen múltiples aneurismas, tienen más de uno, uno se rompe, lo arreglo de una manera endovascular, y el otro no tengo una alternativa endovascular para arreglarlo, tengo que abrirle la cabeza y tengo que resolver y arreglar ese aneurisma. Afortunadamente, pues, tengo el entrenamiento y las herramientas que puedo usar para hacer eso, resolver el problema de una manera íntegra y no tener que recurrir a lo mismo siempre, sino utilizar la metodología correcta, el tratamiento correcto en dado caso en particular y adaptarlo a las necesidades del paciente. No es una solución, no es una bala mágica, o sea, no es una varita mágica que con eso arreglas todo. Hay distintas maneras de hacerlo por algo. Ok. Bueno, me parece que nos ha compartido varias informaciones, noticias que son esperanzadoras, que son positivas. Fíjese que la naturaleza humana lleva a, si algo suena muy peligroso, no quiero ni enterarme, pero es importante conocer todo esto y entender que sí debemos hacernos el examen, que si hay un diagnóstico, bueno, pues, que está bien, porque hay opciones para atenderlo y para mantener calidad de vida y sobre todo prolongar la vida. Así es. Yo nada más quería tocar un último punto bien importante. Cuando los aneurismas se rompen, obviamente la sangre no se supone que esté fuera de las arterias, se supone que estén adentro de las arterias. Entonces, cuando el aneurisma liquea y se rompe, irrita la parte exterior de la arteria y puede formar contracturas estrecheces en la arteria y eso ocasiona que no llegue suficiente sangre. Después de ese punto de estrechez, distala él y causar infartos cerebrales. Entonces, el cuidado de un aneurisma roto, de un paciente de hemorragia subaracnoidea, aparte de asegurar el aneurisma, que es la parte aguda de esto que hablamos en las primeras 24, 48 horas, que hay que resolverlo, es el cuidado en la sala de cuidados intensivos. Y es un cuidado prolongado y que requiere de un equipo multidisciplinario. O sea, yo me apoyo mucho de los intensivistas, me apoyo mucho de los técnicos de sonografía transcraniana, medimos las velocidades para detectar cuándo hay estrechez, y repetimos imágenes para ver que esta estrechez, si ocurre, cuando ocurre, resolverla. ¿Ok? Inyectamos medicamentos adentro de la arteria por vía endovascular, guiado por rayos X y con catéteres, para resolver esos problemas. Así que, no solamente se rompe el aneurisma, lo arreglamos y se acabó el problema, sino que hay una hospitalización prolongada y requiere de un cuidado muy, muy especializado para que salgan adelante estos pacientes. Así que, es una enfermedad que tiene varias aristas a la hora de tratarlo y que requerimos el apoyo, ¿verdad?, de un equipo multidisciplinario realmente. Pero, aún en estos casos, estos que requieren ese cuidado intensivo prolongado, o sea, hay posibilidad o probabilidad de recuperación y de retomar una vida normal. Absolutamente. Eso no debe... Así es. Lo último que uno debe perder en estos casos es la esperanza y también la actitud, ¿verdad?, la esperanza que tenga el paciente, la positividad, eso influye en la recuperación, aunque uno lo tenga rezagado. Sí, sí, manejando cualquier condición, cualquier amenaza. Así es. Eso es fundamental. Esa es la parte que le corresponde, entonces, al paciente. Así es. Bien. Excelente, doctor. Ha sido de verdad muy grato conversar con usted. Nos ha ilustrado mucho sobre los avances que ha habido para atender los aneurismas y ya no hay que pensarlos necesariamente, como dije yo al principio, ¿verdad?, una bomba de tiempo y una sentencia de muerte. Hay opciones y el panorama es cada vez más alentador. Así que, gracias, doctor Rodolfo Alcedo Guardias, neurocirujano, por esta orientación. A los amigos de la revista Medicina y Salud Pública, siempre les digo que lo bueno se comparte. Esta información puede tranquilizar a muchísimas personas, así que vamos a compartirla. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches, Grena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Grena.